Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda, y ahora quiero verte desnuda. Y ahora quiero verte desnuda, y ahora quiero verte desnuda. Y ahora quiero verte desnuda. Y ahora quiero verte desnuda, y ahora quiero verte desnuda. Y ahora quiero verte desnuda. Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. A mí si tú me calientas y me prendes como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita. Por meterte de espalda sin ropa, para la cola y me trastorno. Tu novio te la envío cuando cuelmo a dormir, sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedes poner la prueba. Mi habilidad sexual, voy a atraper, voy a agarrarte y no te voy a soltar, quítate el traje de baño que es de aquí, tú no te vas a escapar. Avísale a la guacha que te explota, avísale a la guacha que te explota, avísale a la guacha que te explota. Vos sabés cómo es la nota, nota. Voy a ver tu je, para abajo. Sacude el je, para abajo. Vene al je, para abajo. Sacude, cude, cude el je, para abajo. Voy a ver tu je, para abajo. Sacude el je, para abajo. Vene al je, para abajo. Sacude, cude, cude el je, para abajo. Sacude el cudecú del tuje para abajo Sacude el cudecú del tuje para abajo Acá estamos como queremos A todo el ritmo tomando a pleno Y aquí nos levanta la mano Es el más cornudo del barrio Chica, chico, baila conmigo Ven grandote el bolo Pulo, pulo, bien grandote el Pulo, 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 bien grandote el Va, me aprieta mi ma, ma Va, me aprieta mi ma, ma Va, me aprieta mi ma, 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 ma Ella sí que tiene bien grandote el Tereo, 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 tereo Dale, agarrala, perriala Dale, chamuchala Tu casa llévala Gato Dale, agarrala, perriala Dale, chamuchala Tu casa llévala Gato Chica, chico, baila conmigo Dale, perdíame Dale, perdíame Dale, perdíame Dale, perdíame Dale, perdíame Dale, perdíame Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento Tú lo pagaría por tener tus besos y tendrás que cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si sin hasta nunca, por favor contesta que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, en mi corazón, no quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme, perdóname a su figura Es otra vez, si tu apuntes me quedaré Y luego su noche con los capas, que bien saber Mi noticia es su cintura En una de las dos, ya la quieren ver Y no podré más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Las noches que paró un regatón lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Las noches que paró un regatón lento Si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta virza Entre todas las mujeres se resuelta tu belleza Venga la tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy calatina, está llena de vida Súbele tus manos, dale pa' arriba Aquí está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Las noches que paró un regatón lento Las noches que paró un regatón lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more On top of the world Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Pam 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 Saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tiene bien Estoy enamorado de cuatro bebés Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Estoy enamorado de cuatro bebés Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Todo el mundo con la mano arriba ni No teody rudi, 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 rudi. Eh Sino ya llegaste, eh Sino ya llegaste Es pa' amar Sino ya llegaste, eh Sino ya llegaste Es pa' amar Aquí ningún DJ nos va a meter la feca Tranquilo no vengo a ti, ustedes no están en mi lista Yo tengo una gata que le gusta a mi Trumpy ¡Que se apudra el rancho! Vamos, Vélez Vamos, Vélez Pa' que respete Vamos, Vélez Vamos, Vélez Vamos, Vélez Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Perreo Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Perreo Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Pa' que el cuero se rompa Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo No quiero nada más tarde Me dice bien pagada que me sube El hábito es terrible Siempre pide los ojos que sean dobles Ella no quiere, obvio Pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmemorar Cuando ella me ve se manifiesta Y yo me pongo matador La usadora La usadora La usadora La usadora La usadora Cuando ella me ve se manifiesta Y además se hace cala Pa' que se pone fresca Y yo me pongo matador La usadora La usadora La usadora La usadora La usadora Cuando ella cuando te beso en el Tato, 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 tato Tato, 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 tato Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Ella no viene más tarde, me dice bien para acabar que me sube. En la disco es terrible, siempre pide los ojos que sean dobles. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo ahora, cuando ella me ve se va a infiar. Y además necesita la forma y que se pone enferma. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser convicción. Cuando ella me ve se manifiesta, ella te manda y se hace cala pa' mi que se pone enferma. Y yo me pongo matador, abusador. De que te pones loquilla cuando te beso en el... Vamos a ver el... Vamos a ver el... Vamos a ver el... Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora, mami Ahora, mami Ahora, mami Vamos a matar las ganas Turn down the boy Turn down the boy De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Y ahora, mami Tú y yo estamos solos Tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Y ahora, mami De camino pa' la disco Y terminamo' en mi cama Ahora mami, ahora mami, ahora mami ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! Turn down, bubón Turn down, bubón Póngale mi ché ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! ¡Vamos a este lado, del otro lado de esas! Ponte, ponte, ponte pata Ponte que te va a gustar Ponte, ponte en cuatro pata Ponte, ponte Ponte, ponte en cuatro pata Ponte que te va a gustar ¿Te gusta? Y después del adicto te propongo Pero ni suena el pinte La letra yo la pongo Chiqui no sin palma Esta noche sin casa Dale con todo Por el culo, 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 culo Por el culo, 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 culo Ponte, ponte, ponte pa'ca Ponte, ponte, ponte nena Ponte, ponte, ponte pa'ca Ponte que te va a gustar ¿Te gusta? Ponte, ponte, ponte pa'ca Ponte, ponte, ponte nena Ponte, ponte, ponte pa'ca Ponte que te va a gustar Hasta abajo dale metal en suave Hasta abajo dale metal en suave Hasta abajo dale metal en suave Metal en suave Metal en suave Aquí llegó el que hace que se meen Mami, demasiado ridículo Otro capítulo, robaste el espectáculo Esa capa tan gigante Imagina a tu exhalante A lo mejor del terremoto Con eso sacude el building Mucho leque cuando lo sube en mi stream Una busadora que está solida Y la niña que en eso bebe a medida Quiero que tú me la cosa, mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami No, no te mentí, tengo que decir No, porque a mí sí le estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Yo que me pides, yo te daré Pero antes de meterme en eso Solimos el proceso y yo empecé a volver Toma la casa, mami Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese puti tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que ese top name También puedes Pero tíramelo, selchy Que estoy bien suelty Camino en el aire Por culpa en las peras Y la comida bien fresca Y se muerden los puerques Y las nenas nos ven Y se mojan como Jackie A un lado de Mercy Andamos sin parcia Aunque me viste un gol Langoleo como Messi Tumba la casa Y con mis tepi fácil Ya paré las fotos Parecen paparazzi Resuércela con luz Nada se van de luz Nada que ya pusimos Y me pillé para la luz Nada Tiraron por los celos Por la red y los escanes Que pa' que en el rivel En el rivel Toma la casa, mami 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 Y se perreía al que ella quiera. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos pa' la jodera, full, baby? Sale duro, dale duro, shake it, shake it. Sale duro, dale duro, dame una vueltita. Sale duro, dale duro, shake it, shake it. Sale duro, dale duro, dame una vueltita otra vez. Este terremoto, terremoto,. Dale duro, terremoto, terremoto, terremoto. Dale duro, dame una vueltita otra vez. Y to pa' la quache que cuando la escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Todas las soldeadas se ponen a bailar. Miren trá, ya, ya, por detrás, Tra, 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 por ti, tra Tra, 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 por ti, tra Te llega hasta la ombliga Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Y ella mueve el culo, culo Los mueven van a vacu Y ella mueve el culo, salcude para atrás Yo estoy para el take, take, take Yo estoy para el take, take, take Yo estoy para el take, take, take Yo estoy para el take, 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 take ¿A esta tiempo? Se ve que el cariño Yo me le pego por detrás, tra, tra Yo me le pego por detrás, tra, tra Yo me le pego por detrás, tra Yo me le pego por detrás, tra Yo me le pego por detrás Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Cati, 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 c Ella se me pone celosa, bien loca Ya sé que el champagne la pone mimosa Ella se me pone loca, atrevida Le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prendan las luces porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Satisfaction Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Candy perreo Candy perreo Candy Perreo Candy Perreo Un wiki wiki rapidito Cat, 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 cat Un wiki wiki rapidito Cat, cat, cat De que no se palma en este baile es un rastrero Edo Lira, chupate esta mandarina Baila cumbia, toma vino, se pone peposa Baila, 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 baila Toma vino, toma, 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 toma Se pone peposa Toma vino, toma vino, toma vino, toma vino Toma las manos arriba Que la fiesta no termina Ya vi como el sol se ha puesto Eso estuvo bueno que la cumbia siga Toma las manos arriba ¡Y vamos! Toma las manos arriba Levanten la mano, todos los solteros Los que están de fiesta y viven en pedo Y te mueves, y te mueves para abajo Y te mueves, y te mueves para abajo Y te mueves, y te mueves para abajo Y te mueves, un movimiento sensual Toma, toma, la bol dirí la placa, la placa Toma, toma, la bol dirí la placa, la placa Toma, toma, la bol dirí la placa, la placa Toma, toma, la bol dirí la placa, la placa Las palmas muchachos, las palmas El que come callado come dos veces Come dos veces Un culo, 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 culo Pa' lo tenga y me explota Un culo, culo, culo Cuando bebo ese culote Un culo, 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 culo Dale bien duro Un culo, culo, culo Cuando bebo ese culote Un culo, 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 culo Esa es Baila, culia, toma vino y se pone RGD Un chita pa'l bailoteo Que es que va a ver Echado eso pa'ca La nalga para atrás Y las palmas donde están Y las palmas no las veo El que no hace palmas Tiene roto el solajero Ja, ja, ja Dígale a tu novio que salto Cornetti Aunque tu novio se enfade Toda la sandunga en ese bóper 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 zhou tu t 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 Téngalo pa'ca, téngalo pa'ca, tá, 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 ti, ese burroso. Que ese booty tiene dueñil 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 Jove María Que ese booty tiene dueñil Esos son los que yo resucito Sweet Este es un parreo de esos que te vuelve loca Este es un parreo de esos que te vuelve loca T morgen Toca Toca Sonido Arriba la mano de los apostólicos romanos Arriba la mano de los apostólicos romanos El que no hace palmas es el hijo del diablo ¿Qué? Palmas, 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 palmas Esos son los que yo resucito Homero, homero Pon, pon una corda, pon, te muevo el culo Pon, la cabeza se mueve como una corda Pon, pon una corda, pon, te muevo el culo Se mueve como una corda, se mueve como una corda Pon, pon una corda, pon, te muevo el culo Pon, la cabeza se mueve como una corda Pon, te muevo el culo Se mueve como una corda, se mueve como una corda Mueva el culo, mueva el culo Mueva el culo, mueva el culo Se mueve como una corda Mueva el culo, mueva el culo, mueva el culo Yo quiero ver como sube tu tela Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Lo que se vuelve cuando suena el candip Candip, 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 candip Candip, 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 cand La noche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nací de la mañana en mi casita, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo sé que a ti te gusta que te agarren detrás y te pongan a bailar en cuatro patas, ten cuatro patas, ten cuatro patas, 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 ten cuatro patas, ten cuatro patas, ten cuatro patas, 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 ten cuatro patas. Pégate, pégate que te voy a azotar con el tra, ¿con el qué? El tra, 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 el tra, 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 el tra, tra. Hola. 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 Me vi caminando en los oscuros, hola. En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca sigo la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? Yo tengo espalas tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce No puedo olvidar ni tu cuerpo ni tu boca La manera que en mi cama te toca Tengo en el aire champán de la copa Ella es blanquita como la coca Mueve que como vos Usted sonríe pa' comer el valor Nunca hablamos de amor Pero se le esparracho yo ando Ya pa' teme encima y báilame También sincero ya le estás soñándome Chiquilla se viene tocándose Yo sé que este juego está tentando Baby caminando en lo oscuro sobre En este juego tú tienes la bola Quiero comerte con petita sola Quiero comerte con petita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce ¿Y ahora qué? Te tengo espalas tú mirándome la cara Mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y a trabajar en el mor En una diable ya no sirve temor Solo sale cuando se esconde el sol Y eso soy el consuelo para el desamor Cuando me dice que así es mejor Nos dejamos como jamás Y la juguete con petita sola Me dejamos de botella y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sobre En este juego tú tienes la bola Quiero comerte con petita sola Quiero comerte con petita sola Yo nunca visto la primera vez que yo te llegué a comer. Me sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé. ¿Y ahora qué? Te tengo espalda, tú mirándome a la cara, mojándote. Me sigo recorriendo tu piel, fumando y bebiendo rosé. Yeah, yeah, yeah. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!